En un intenso compromiso disputado en el Coliseo del Café, Tigres del Quindío cayó seis goles por cinco ante Ixin de Jumbo. Hoy un gran partido, un gran partido la verdad. Sabíamos que iba a ser un partido cerrado. Los dos equipos venimos muy necesitados de esos tres puntos y no, nada, la verdad, Tigres, un gran rival. El quinteto cafetero que disputa este torneo con jugadores de la tierra, continúa su proceso de aprendizaje en esta temporada 2019. Si nos ponemos a pensar, el equipo no hacía goles, no, ahora ya hace goles, pero todavía le falta esa experiencia al equipo de concretar. Tuvimos todas las posibilidades para hacer los goles y, bueno, lamentablemente nosotros no lo hicimos y ellos sí lo hicieron. El equipo Vallecaucano fue más organizado, cometió menos errores y capitalizó mejor las oportunidades de gol que se presentaron durante el partido para llevarse los puntos. Desafortunadamente se nos dan los resultados, el sacrificio de la parte directiva, el sacrificio de los jugadores, pues no se nos ha dado como el resultado. De todas maneras, esto es seguir trabajando, esto es seguir luchando, esto es de darle masivamente cada ocho días a esto. Toda esta semana trabajamos con la convicción de que iba a ser un partido bastante complicado, ya que Tigres del Quindío y nosotros estábamos necesitando los puntos para podernos meter otra vez en la pelea por el cupo de la clasificación. A pesar de la derrota y ocupar la última posición en su grupo con un solo punto, la afición quindiana de manera masiva acompaña al equipo Tigres del Quindío en sus encuentros de local en el Coliseo del Café.